Y a más de dos meses de haberse originado un gigantesco hoyo en la calle Arzobispo Meriño, esquina Padre Villini, en la ciudad colonial, el Ministerio de Obras Públicas no ha tapado la grieta que representa un gran peligro para los residentes en esta zona. En momentos en que el equipo de CDN acudió al lugar, se pudo observar que allí solo permanece una pala mecánica de obras públicas, pero la grieta continúa abierta. El hoyo fue provocado por las fuertes lluvias que generó la tormenta tropical Beryl el pasado mes de julio.